Música Música ¡Eso! ¡Báilelo, báilelo! ¡Báilelo! Música La piña madura, me da todo lo debilicio Aquí se nos cura, ella tiene el compromiso ¡Ve a pasar a la baila! ¡Échale! ¡Báilelo, la madera! ¡Báilelo, los dulces! ¡Báilelo! ¡Báilelo, la madera! Y es el pasito Bajar, 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 bajar Y bailando, bailando, bailando Y eso Y es el pasito Bajar, 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 bajar Y eso Bajar, 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 bajar Y conmigo, conmigo Los detalles se han cogido Uy, uy, uy Y esa sabrosura Bajar, 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 bajar Bajar, 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 bajar Uy, uy, uy Y esa sabrosura Bajar, 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 bajar Bajar, 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 bajar Bajar, bajar Iy, ay Bajar Y ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!